Música Estás en mi vida, estás en mi sangre, ejemplo y figura de todo mi ser. Igual que una llama eterna, así arde y nunca en la vida yo te olvidaré. Vos fuiste mi guía en todo camino, sostén de mis pasos mi estrella, mi sol. Vos fuiste maestro, vos sos el amigo, que ofrece sin pausa su buen corazón. Música Por tu amor, por lo que hiciste, por todo lo que me diste, te llevo en mi corazón. Música 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 Música